¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a hacer una hoja en macramé para colocar en llaveros o decorar, por ejemplo, una cartera o una mochila. Empezamos. Vamos a necesitar estos ganchitos que tienen acá la traba. Hilo de macramé. Vamos a pasar y hacer el nudo alondra. Y voy a empezar a hacer un nudo. Separo la hebra, la giro hacia adelante y por debajo de la otra. Hago un arito que gira por debajo de la otra tira. Paso por el centro del arito y ajusto. Ahora hago lo mismo con el otro lado. Giro. Paso por debajo. Paso por el centro. Y ajusto. Giro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Y ajusto. Giro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Y ajusto. Para hacer el centro. Ojo. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el centro. Paso por el nudo. Y ajusto por la carretera. Paso un aviso. Paso por la caja. Paso por el conservador. Paso por el centro que quiero que tenga la hoja y voy a cortar las tiras todas del mismo tamaño bueno una vez que corte todas las tiras del mismo tamaño corto tantas tiras necesite para llegar al tamaño de la hoja que quiera el largo de la hoja que quiero lo dobló al medio paso por debajo dobla al medio pongo por encima pero al revés paso por este ojal y paso por el otro ojal me acuerdo que empecé de este lado por abajo y ahora empiezo de este otro lado por abajo este otro por arriba tiro y acomodo así voy a repetir todo hasta que llegue al tamaño que quiero de la hoja ahora toca por debajo de este lado y por encima de éste engancho uno engancho el otro esto que voy intercalando es porque el nudo va dando una formita acá y acá entonces para que no quede todo de un solo lado se va intercalando sigo hasta que tenga el tamaño que yo quiero la hoja una vez que tengo todos los hilos puestos voy con una hoja a medir el tamaño doblarlo al medio y darle a la hoja en la forma de hoja que me guste más una vez que lo marquee abro y reviso si tiene el tamaño ya la corto si no puedo recortarlo un poquito más en la parte final vamos a cerrar con un nudo un nudo común bien fuerte porque es lo que va a sostener después todo el resto del tejido ya lo voy a cortar voy a acomodar bien las hojas como quiero que vayan quedando hago coincidir la mitad del molde con el tejido de acá una vez que acomode todo bien parejo lo que voy a hacer es tomar esta cinta y pegar por encima esto lo que va a hacer es ayudar a cortar a cortar parejo porque generalmente si miran los videos por internet van a ver que cortan directamente nunca nos va a quedar parejo de los dos lados una vez que hice esto desprendo desprendo donde tenía enganchado desprendo la hoja y miro del lado de atrás que haya quedado todo derecho si hay algún lado que quedó torcido lo voy a acomodar vuelvo a girar vuelvo a girar y con paciencia y una tijera buena voy a ir cortando todo alrededor de la hoja una vez que corte de un lado giro y voy a cortar del otro una vez que termine de cortar retiro el papel y la hoja quedó pareja ahora lo que hay que hacer es deshilachar la lana el hilo en realidad a mí lo que me resultó más sencillo fue las agujas con una aguja de coser lana voy a ir presionando y abriendo todos los hilos otra cosa que suelen usar son los peines para los perros eso también o por ahí si tienen en casa algún peine más grueso por ahí les sirve vayan despacito desarmando toda la hoja bueno acá están las dos terminadas esta es la que hicimos recién que está con el gancho para colgar en la cartera o en un llavero y esta otra es para colgar por ejemplo con este ganchito en la puerta de un placar la verde chiquita que está encima de la otra roja está hecho con lana lana acidificada de esas lanas que se nos deshilachan mucho acá tengo de otro color este tipo de lana que apenas las tocas se deshilachan este tipo de lana también se puede usar les cuento la semana que viene vamos a hacer velas de cera de soja y velas de parafina reciclada las espero hasta la semana que viene gracias